¿Para qué quiero el puto si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Yo aquí estoy otra vez, para seguirte cantando con todo mi amor ¡Gracias, para ahora! En familia, en Francia, en diálogos, con todo mi cariño ¡Oíse! ¡Sí, sí, mude el sabor! ¡Sí, sí, mude el sabor! ¡Sí, sí, mude el sabor! ¡Rico! ¿Para qué quiero el puto si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi, sabía que te quería Estuve mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente He conocido mis sueños antes de verte Yo sé que si no me gustan mi amor, mejor me muero Yo sé que si no me gustan con todo mi amor, mejor me muero Y siempre cuando te amo Poco se sube 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 Yo prefiero morir, porque sin ti, sin ti, me falta la vida Sí, sí, un bien sabor Sí, sí, un bien sabor Sí, sí, un bien sabor ¡Epa! ¡Buenos bebidas, Villalobos! ¡Belleza! ¿Para qué quiero el mundo si pierdo el alma? ¿Para qué quiero el alma si tú no me amas? ¿Para qué quiero todo lo que yo tengo? Si no tengo tu amor, mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Es de mucho tiempo sin conocerte Y yo sé que si llegaste fue por mi mente Es como sin mis sueños antes de verte ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo quisieras de siempre cuando te amo? Pocos azules, color del cielo Pocos azules, color del cielo Esta me queda que tanto quiero, que tanto quiero Y con cariño Un saludo, que tanto quiero, que tanto quiero Y yo un bovinito de cadera, de cadera 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 Para la familia Francia Para mi marido Fortunato Francia La señora Eva Villalobos Tiene otra canción que está en los corazones de todo el Perú Esta canción va para todos los padres que están ahí más allá Con tu el cariño Te lo canta Los Cristales en su 29 aniversario ¡Gosa mi cumbia! Y esto va con todo mi amor para ti ¡Hey! 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 ¡Sí, sí! Escúchala, escúchala Fue muy bonito Fue muy hermoso No supiéramos qué pasé No he de olvidarlo Si recordarlo Eras por siempre mi razón Palpita el recuerdo en mi corazón, no podio olvidarla y en mi mente estará Palpita el recuerdo en mi corazón, no podio olvidarla y en mi mente estará En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre en el momento de mar En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre dentro de mi corazón Siempre estarás en mis recuerdos, amor, siempre Feliz cumpleaños, Evita, Villalobos Ey, 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 sí, sí Es muy bonito, es muy hermoso, los momentos de pasión No he de olvidarlo, sin recordarlo, serás por siempre mi razón Palpita el recuerdo en mi corazón, no podio olvidarla y en mi mente estará Palpita el recuerdo en mi corazón, no podio olvidarla y en mi mente estará En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre dentro de mi En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre dentro de mi En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre dentro de mi En mis recuerdos me llevaré, iré por siempre dentro de mi Cumbia, 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 cumbia Y se pensarás en mis recuerdos, siempre que yo veré tu miedo Ay, el pedrito, con todo mi amor, feliz aniversario Para la familia Chulán, donde está la familia Chulán, un abrazo a la familia Chulán La familia Barahona, la familia Barahona ya que nos viene acompañando también con nosotros Para la familia de La Cruz, la familia Solís Muchas gracias a todo el público rioso, toda la gente que ya nos acompaña Un abrazo a todos los amigos, celebrando los 29 años en los corazones de todo el Perú ¡Suscríbete al canal!